Hemos tratado de cambiar un poco la temática del club, que antes simplemente se dedicaba a algún evento puntualmente a los socios y después las actividades bailables. Y en estos últimos años hemos tratado de encarar otro tipo de actividades, como todos los aspectos sociales, benéficos, tratar de integrar un poco más a la sociedad de Maldonado, realizando diferentes eventos, tanto sea para los socios como para la sociedad de Maldonado. El Centro Pase Unión se inicia en el año 1884 con un grupo de ciudadanos que forman la Sociedad de Socorros Mutuos de Maldonado, con el fin de ser una sociedad que ayudara a la sociedad de Maldonado en aquel momento, brindándoles diferentes beneficios. Después, con el correr de los años, esta sociedad se funda con socios del Club Casino y ahí se forma lo que denominamos el Centro Pase Unión de Maldonado. Estamos realizando un evento para elección de Reina de la Primavera para señoras mayores de 40, para que se integren las socias y sus amigas que siempre están pidiendo actividades. Ya te digo, el jueves a las 20 y 30 allí en el Centro Pase Unión tenemos localidades agotadas, quiero decirte eso, que eso es una muy buena referencia, ¿verdad? Tenemos exactamente 24 finalistas.